Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Graciela Ocaña, misma maestra que Kisilov. Bueno, el otro día conté una noticia así nomás sobre una legisladora mendocina que le sacaron el auto por andar manejando en pedo, y se me ocurrió buscar más casos donde funcionarios públicos que no los conoce nadie hacen cosas destacables, ya sean cosas malas como el ejemplo o cosas insólitas como algunas que van a aparecer. Y si hablamos de gente al volante podemos mencionar el caso de Oscar Félix González, un diputado provincial de Córdoba. Dicen que iba por la ruta en un tramo con doble línea amarilla y chocó de frente con un auto. Los dos vehículos quedaron dado vuelta y la conductora del otro auto falleció. Y todo esto es peor cuando te cuento que el diputado provincial iba en una BMW robada y con una patente melliza. La camioneta terminó ahí porque la habían secuestrado por la denuncia del robo, y el Tribunal Supremo de Justicia se la dio a la legislatura para que la usen. Y curiosamente se olvidaron de ponerle la verdadera patente. ¡Sospechosa la wea! El legislador terminó imputado por presunto homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y lesiones culposas agravadas. Por un hijo de puta que era nada más. Vamos con una mucho más bizarra y que ya pasó por el canal. Pasó en Rosario y es sobre un secretario de Germán Martínez, diputado nacional. El funcionario participó de la juntada de Jesse Fox, una juntada sexual donde la influencer le tiraba la piola a los seguidores en la vía pública. Cuando comés el video me tira la goma. En Rosario se cagan a tiros todo el tiempo, en todas las esquinas venden droga y hacen orgías en la vía pública. El consulado de Sodoma y Gomorra. Vamos con uno tranquilo. Algo que no se separa mucho de la normalidad argentina. El diputado nacional Marcelo Casareto, en plena sesión de diputados, se estaba debatiendo el presupuesto 2023 y con sus dos pelotas sacó los auriculares, sacó una notebook y se puso a ver un partido de básquet. Y si querés jugarte unas fichas, te recomiendo OneXbet. La empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas. No solo tenés los slots, también tenés el casino online donde podés jugar al póker, a la ruleta, blackjack, etc. No tiene límites de ganancia y tenés un montón de formas de retirar la plata. Y si te quedaste con bronca con lo de Messi y Canelo, podés apostar en contra de Canelo. Cada piña que se coma la vas a disfrutar un poquito más. Si te registrás con mi código LARCITO, te dan un bono de bienvenida que puede serte hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acordate, código LARCITO y está en el comentario fijado. Este que muestro ahora no es nefasto, es algo digno de mencionar. Se trata de Ricardo Alessandro, intendente de Salto, una localidad de Buenos Aires. El caso es así. Hay dos mecheras en el pueblo que tenían varias denuncias por hurto, pero las habían liberado 24 horas después. Porque así es la justicia. Tal vez sean 12. El Richard se las encontró tomando un café en una confitería y demostró por qué es la voz del pueblo. Hay video. Las echó del pueblo. Se fueron desterradas las mecheras. Me hubiera gustado mucho que las persiga con cruces fijos, antorchas, tridentes, como si fuera una cacería de brujas, pero banco una barbaridad igual. Otro insólito. ¿Se acuerdan que había una ex legisladora salteña y actual candidata a un cargo que estaba sorteando un stripper venezolano? ¿Y que para el Día de la Mujer compartió un curso gratuito para aprender a manejar? Bueno, encontré algo más. Resulta que Griselda Galeguillos hizo un spot rapeando y tirándole mierda a los demás políticos de Salta. Tiembla la FMS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco! ¡Les mando un abrazo!